Hola a todos allá en casa, espero que se encuentren muy bien. Soy Teacher Cindy y el día de hoy quería compartir algunos consejos, ya que Princell me invitó para contarles qué pasaba con estos chiquitines que ya se sientan y que ya se mueven muchísimo más para la hora del baño. Bueno, en ese momento, ya cuando los chicos pasan, digamos, de una tina pequeñita a esta más grande, es importante siempre asegurarse que tenga un soporte y en el caso de que no lo tenga, podemos utilizar este tipo de almohaditas que quedan muy bien para esos chicos que se sientan seguros. Todas las tinas de la marca Princell me encantan porque vienen con su termómetro, entonces para los papás es muy fácil medir la temperatura del agua que sea adecuada. También recordemos que debemos de tener todos los implementos, nuestro jaboncito neutro, a la mano para que el bebé disfrute muchísimo más ese tiempo de la hora del baño del bebé. Recordemos que también es muy importante que ya aquí más bien el tema va a ser sacarlo del baño porque van a estar enamorados de ese momento del baño. Entonces podemos también hacer ciertas señas y señales para indicarle a los chicos que ya se acabó el tiempo del baño del bebé porque lo aman, lo disfrutan muchísimo. Ojalá puedan utilizar todos estos consejos. Nos vemos pronto.